Es un día fuerte porque tenemos las celebraciones dominicales y pues seguimos atendiendo a las personas, pero invitamos a todos encarecidamente que ejerzan su derecho al voto y al mismo tiempo su deber. Para nosotros los creyentes el votar es un deber ineludible que no debemos renunciar, excepto que alguien esté enfermo o impedido físicamente, pero en el caso ordinario pues hay que presentarse con su credencial de lector, llevando también se nos ha dicho su propio plumón o pluma por higiene, va a ser en esta ocasión de esa manera, y también pues llevando su cubrebocas y su gel y sufragar por el partido y el candidato o los candidatos que consideren más adecuados.